...y bueno, ante todo saludar a todos los presentes y dar las gracias al Centro de Estudios Jurídicos por la posibilidad que tengo de poder participar en la elaboración o todos los debates que hemos tenido dentro de la sección en relación al nuevo Código Penal, a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1-2015, en general en materia de ejecución y también en materia de aplicación del artículo 89 del Código Penal, el nuevo Código Penal. Es claro que la política de extranjería o el tema de los extranjeros dentro del ámbito penal presenta importantes matizaciones, no solamente fuera de lo que podríamos decir estrictamente el Código Penal, cuando nosotros tenemos que autorizar determinados internamientos con la aplicación de la Ley Orgánica 4-2000, sino también luego en materia de ejecución. Ambas leyes o ambas normativas responden en última instancia a políticas muy similares, políticas o son opciones de política criminal en la que normalmente el extranjero parece, sobre todo en la aplicación del derecho penal, en la que el extranjero viene a ser como una especie de penado, como una especie de interno cuando está en el centro penitenciario, de segunda clase o de segunda división. Prima en las opciones de política criminal, puede haber opciones en las que prime un derecho o una finalidad defensiva del Estado, una finalidad nacional, fuera todos los que no son extranjeros. Vemos que en el populismo de los que han hablado antes los compañeros que reina y que impera en las normas de política criminal, cada vez esto es más acusado. Y pueden ser también criterios en los que de razones se habla también de razones de política penitenciaria, puesto que, lógicamente, los extranjeros son los que tienen menos nivel adquisitivo, los que inciden más en la crisis y los que están más en riesgo de cometer o de perpetrar determinados delitos y, por tanto, normalmente ingresan más en prisión. Dicho esto, que es como una especie de introducción y que no podemos olvidar que en el fondo lo define el legislador en relación a un momento concreto y en relación a una política concreta y que normalmente se utiliza el derecho penal como mecanismo de establecer esa política concreta, antes de analizar la Ley Orgánica 1 barra 2015, creo que tenemos que partir del anterior, de la Ley Orgánica 5 barra del 2010. La Ley Orgánica 5 barra del 2010 vino a dar carta de naturaleza y a introducir una serie de criterios que el legislador del 2003, que modificó también el artículo 89, viene a introducir una serie de doctrinas o un cuerpo de doctrina que había elaborado tanto el Tribunal Constitucional, pero principalmente el Tribunal Supremo. Hay sentencias paradigmáticas que todos hemos aplicado, como la Sentencia 901 barra del 2004 de Joaquín Jiménez, en el que se viene a introducir al extranjero, se le viene a tratar al extranjero como un interno y a darle los mismos derechos que si fuera el español. El automatismo que se venía produciendo, se denuncia ese automatismo que se venía produciendo de la expulsión automática del extranjero para introducir una serie de criterios, como son los criterios de proporcionalidad, los criterios de audiencia al penado y, en el fondo, también se introducen elementos o criterios para evitar la impunidad de determinados delitos con la aplicación de esta norma de extranjería. Se afirma en este cuerpo de doctrina que es necesario e imprescindible hacer una lectura en clave constitucional del artículo 89 y que es necesario aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los tratados suscritos por España. Evitar automatismo y se ha de ponderar en cada caso concreto no solamente lo que es el delito cometido y la pena impuesta y la condición de extranjero, sino también las circunstancias del penado. Primero, hay que analizar la culpabilidad, la incidencia. En el fondo, cuando estamos sancionando, estamos ajustando a la culpabilidad concreta, al hecho perpetrado por el sujeto, por el penado, estamos aplicando la sanción penal correspondiente, pero también es necesario si introduce la audiencia. Recordemos que hasta antes del 2010 la audiencia del penado se consideraba solventada de una forma total y absolutamente formalista, incluso cuando el Ministerio Fiscal pedía la expulsión en el juicio después de conclusiones definitivas, hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que ese principio de audiencia se cumplía. Esto se cambia. El legislador del 2010, sin llegar a citar, introduce una posibilidad de audiencia, no siendo obligatoria la necesidad de la resolución en sentencia, lo se puede diferir para un momento posterior. Esto se mantiene en el nuevo redactado e introduce el principio de proporcionalidad. Esto es necesario que se valore no solamente el delito, sino que se valoren también las circunstancias personales de la persona a la que se lo estamos aplicando. No es necesario que se valore el arraigo, que se valore la gravedad de los hechos y es necesario que se tenga en cuenta todas estas circunstancias que concurren a la hora de determinar la expulsión o no del penado. También se incluyó un nuevo supuesto de excepcionalidad, puesto que era posible la no sustitución de la pena atendiendo no ya, como decía el legislador anterior a 2010, a la naturaleza del delito, sino a que se aprecien razones que justifiquen el hecho de que se cumpla la pena en España. En este concreto punto me voy a referir, y así el Tribunal Supremo lo decía, en relación a determinados delitos, principalmente temas de delitos en materia de droga, que tenían penas inferiores a seis años y si se producía la sustitución automática, realmente el tiempo que estaban privados de libertad era el tiempo de prisión provisional. Me refiero expresamente a los denominados muleros, maleteros, boleros, etcétera, etcétera. Si estaban un año en prisión provisional, la sentencia y se podía proceder a su expulsión siempre que fuera pena de seis años, inferior a seis años, perdón. En estos casos, ciertamente, se producía una situación de impunidad y hacía de peor condición, quizás, al delincuente español que traficaba en el mismo delito, tenía el mismo grado de culpabilidad, pero este tenía que cumplir la prisión, en la que tenía que cumplir la prisión, puesto que no se le podía expulsar. Bien, vemos que se introducen modificaciones en la ley orgánica del 2010. Y vemos que, desde el 2010 hasta aquí, hemos seguido avanzando y hemos seguido viendo fallos, ciertamente, en la aplicación del código, en la aplicación de la institución de la expulsión. fallos que, en cierta medida, han sido solventados y han sido solventados en relación a las penas bajas de prisión, pero, indiscutablemente, luego, las penas altas de prisión y por encima de un año de prisión, ciertamente, el legislador ha endurecido de forma cuantitativa y cualitativa la expulsión. En primer lugar, los elementos que introduce la ley orgánica 1 barra del 2015 es, y sobre esto va a girar toda la reforma y son importantísimas, primero, el límite inferior de la pena. Esto es, el primer año de pena, de prisión, no tiene que ser objeto de suspensión, solamente se suspende a partir del primer año de pena. Esto es importante porque hemos visto, y aquí aplicábamos criterios de proporcionalidad y revocábamos en múltiples ocasiones en la décima estas sentencias cuando se acordaba la expulsión de una persona que, sin antecedentes penales, llevaba quizá 20 años en España, era ilegal, perdón, no ilegal, carecía de documentación, llevaba 20 años en España, no estaba regulado administrativamente, pero por tres meses de prisión que se le condenaba, se acordaba su expulsión. El legislador del 2010, permitió esta modificación y permitió en estos casos que no se suspendiera y este precepto ha sido aplicado. Ahora cobra carta de naturaleza y el límite inferior de la pena es de un año, pero se produce una modificación cualitativa. Y es que antes estábamos hablando de los extranjeros no residentes legalmente en España y ahora se va a aplicar a todo extranjero, punto, con las connotaciones que esto tiene. Extranjero, solamente reciben un tratamiento especial y solamente se aplicará la expulsión para delitos especialmente graves y principalmente para los que llevan residiendo menos de 10 años en España a los extranjeros miembros de la Unión Europea, de países de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, que son los que nosotros tenemos problemas, puesto que dentro de la Unión Europea ellos pueden cumplir la pena en su país de origen, conforme a los criterios o conforme a los convenios firmados por España, el propio convenio de la Unión Europea si lo permite y de hecho esto se produce y nosotros hemos ejecutado supuestos de cumplimientos de pena en Holanda y en otros países. Bien, el hecho de que sea aplicable a todo ciudadano extranjero supone que la legislación que se aplica va a ser la misma, al que ha venido expresamente a delinquir a España, esto es a través de la droga, el bolero, maletero, etcétera, etcétera, como aquel señor que lleva arraigada toda su vida, que tiene además residencia legal en España, pero que lo vamos a tener que expulsar. ¿Que tenga residencia legal en España? ¿Qué va a significar? Pues además va a significar, como lo hablábamos antes, que va a ser mucho más fácil además su expulsión, puesto que los que no tienen residencia legal en España, todos sabemos que antes, ¿qué era lo que se aplicaba? Cumplían la pena, les esperaba la brigada de extranjería en la puerta del centro penitenciario, los llevaban al CIE y se procedía al intento de expulsión. En un gran porcentaje de casos, como estaban ilegales, si no eran reconocidos por el supuesto país de origen que decían al que pertenecían, si no lograban que los admitiese ningún país, se quedaban en esa situación de impunidad que se quedan los extranjeros en España. Ahora todos van a ser iguales y con peor condición aquellos que son residentes legales, puesto que están reconocidos por su propio país cuando tienen la residencia legal en España, será muy fácil documentarlas. Bien, vemos pues que la sustitución por expulsión no se aplica, será aplicable a todo extranjero condenado por encima de la pena de un año de prisión y el legislador establece dos bandas. Establece hasta cinco años y por encima de los cinco años. El criterio general es la suspensión y para fijar excepciones a este criterio general va a combinar dos principios. En primer lugar, el principio de proporcionalidad, esto es atender al delito y a las circunstancias personales del señor, y en segundo lugar, el de defensa del orden jurídico y restablecimiento de la confianza en la norma infringida por el delito. El principio de proporcionalidad se tiene en cuenta pero solamente hasta los cinco años, puesto que de uno a cinco años, que es el 89.1 en la actualidad, de uno a cinco años, no, perdón, no sería de uno a cinco años, sería aplicable El 89.4 de la ley permite la no suspensión, que sería la materialización y la positivación por primera vez en el Código Penal del principio de proporcionalidad, la positivación de la posibilidad de no expulsar al extranjero atendiendo a razones, a las razones que derivan de su culpabilidad y a las razones que derivan de sus circunstancias personales. Entre uno y cinco años, que es a lo que me refería anteriormente, es posible que se produzca la expulsión simplemente sin necesidad de estar en España, sin necesidad de cumplir parte de la pena en España, pero a partir, y por tanto sin dar entrada al principio defensista de que se cumpla una parte, pero es a partir de cinco años cuando se exige por parte del legislador que en todo caso se apliquen o que el penado vaya a cumplir una parte en España. Una parte o todo, puesto que el artículo 89.2 establece que cumplirán la parte que fije el juez o el todo. Ahora bien, en todo caso, viene a establecer que una vez cumplida esa parte, en todo caso, será expulsado una vez que haya alcanzado el tercer grado o el tercer grado de la condena o una vez que haya alcanzado la libertad condicional. Con lo cual, el panorama que tenemos es hasta un año de prisión, no se cumple, se entrarían en el régimen general de ejecución, todos los extranjeros tengan residencia legal o no tengan residencia legal en España, de uno a cinco años, a partir de un año se les expulsa, salvo que se aplique el principio de proporcionalidad por el artículo 89.4, de uno a cinco años sería la expulsión, cabe la expulsión sin necesidad de que se cumpla parte de la pena en España y es a partir de cinco años cuando se exige que se cumpla parte de la pena en España y luego se proceda. En todo caso, a la expulsión. La primera premisa es que extranjero que delinca y que le impongamos una pena superior a un año, extranjero que va a ser expulsado si en última instancia se le puede documentar. Esto va a generar gravísimos problemas y va a generar gravísimos problemas a la hora de aplicar el tratamiento penitenciario y a la hora de trabajar con los internos dentro de los centros penitenciarios. Dentro del redactado del artículo 89.2 también se han observado unas importantes contradicciones puesto que si el penado establece o perdón, si el legislador establece que el penado tiene que cumplir todo o parte de la pena en el supuesto que el juez o el tribunal sentenciador fije el todo de la pena en estos casos el penado directamente no hay ni libertad condicional ni libertad condicional ni tercer grado y directamente tendrá que procederse a su expulsión de una vez cumplida la totalidad de la pena con lo cual las posibilidades que teníamos de motivar al penado por el tercer grado o las posibilidades que se pueden tener de motivar al penado por la libertad condicional en este caso sin embargo no se va a producir y no se va a poder trabajar con ellos en esta materia igualmente el legislador introduce consecuencias distintas a la hora de legislar o a la hora de regular el regreso del penado al territorio español cuando esté en periodo de expulsión antes y esto se sigue manteniendo la pena se debía proceder al cumplimiento de la pena sustituida del extranjero expulsado sin embargo ahora aquí el legislador viene a introducirnos un elemento de proporcionalidad un criterio de proporcionalidad cuando aplica en estos cuando aplica a estos supuestos de regreso la posibilidad de rebajar la pena impuesta la posibilidad de rebajar la pena que debería cumplir o la pena que le resta por cumplir atendiendo a las circunstancias del delito atendiendo a las circunstancias al motivo por el que ha regresado y atendiendo también principalmente al la necesidad de que el bien jurídico o que se restaure el sistema penal o el orden penal alterado por el delito esta alteración o este elemento que hemos visto que se tiene en cuenta en todas las penas o en todas las expulsiones por encima del año de expulsión obligatorio en las penas de cinco obligatorio en las penas de cinco años viene un poco a recoger o a intentar evitar a intentar evitar situaciones de impunidad penas altas que no se cumple absolutamente nadie que se proceda a la expulsión como habíamos dicho antes había queja y en este sentido se habían hecho reproches por parte del Tribunal Supremo en relación a la aplicación o en relación a esta normativa o a esta parte de normativa de la legislación en materia de expulsión de extranjeros sin embargo vemos que el hecho de aplicar ahora mismo este mecanismo defensivo esto para que dice el legislador para restaurar el orden social para mantener el orden alterado por la perpetración del delito en estos casos del artículo 89 del artículo 89 va a generar va a generar una situación de va a generar una situación en la cárcel o en el centro penitenciario a los internos bastante negativos vemos que había mecanismos que ustedes utilizan como juristas mecanismos para fomentar la rehabilitación en el fin último de la pena y para conseguir que no se vuelva a reincidir ahora bien vemos también que en estos casos mecanismos que ustedes utilizaban como los permisos de salida van a ser imposibles el tercer grado y la libertad condicional van a ser de difícil aplicación teniendo en cuenta que sí o sí al extranjero que está cumpliendo esa parte de la pena lo único que le corresponde posteriormente una vez que alcance el tercer grado que alcance la libertad condicional va a ser la expulsión del territorio nacional bien situaciones situaciones de expulsión de expulsión en todos los casos una vez se haya cumplido la pena que el legislador no modula que el legislador aplica directamente y equipara y esta es la idea más importante y yo creo que puede afectar al principio de proporcionalidad puesto que realmente no tiene en cuenta las circunstancias del penado y puesto que hace de igual condición al penado que lleva poco tiempo en España como al penado que realmente se ha construido una vida tiene hijos y está desarrollando aquí su vida mecanismos por último una pequeña referencia que teníamos en relación a la obtención del tercer grado en los que era necesario el pago de la responsabilidad civil vemos que para qué van a pagar la responsabilidad civil si se van a ir o sea ya había mucho fraude con el tema de la responsabilidad civil pero ahora mismo para qué van a pagar la responsabilidad civil para qué se van a portar bien en un centro penitenciario si no les van a dar permisos puesto que es cierto y para qué van a trabajar o para qué se van a sujetar a un tratamiento penitenciario si en definitiva los van a expulsar bueno el tema daría más de sí pero el tiempo es el que hay muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video